¡Suscríbete! Tres artículos, puede llevar tres artículos, vamos vecina, lo que usted quiera ya, tres artículos, uno, dos, y tres, eso es, listo, listo, vamos a ver, siguiente, cuatro, vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos, vamos a ver, uno, uno, dos, tres, vamos, más duro, más duro, más duro, más duro, tres, uno, dos, tres, una, 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 la última, lo que se llama, tres, listo, vamos a ver, vamos a ver, voy a agarrar un vaso, vamos a ver dos artículos uno y dos ahí está vamos vamos a ver listo ahí está una vez pues vamos a ver dos artículos puede llevar dos artículos ahí está puede llevar dos artículos vamos uno y dos listo vamos a ver siguiente vamos vamos a ver quien se gana el premio uno vale María dos vale vale tres cuatro listo vamos a ver que te dice la suerte vamos a ver dos artículos puede llevar dos artículos vamos uno y dos eso es listo vamos a ver quien se gana el premio bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver espérate nueve tiene cinco por pillaje vamos a ver vamos a ver uno más duro más duro dos tres ahí está ya está casi cuatro casi vamos a ver cinco ahí está vamos a ver el ventilador vamos a ver dos artículos puede llevar dos artículos vamos dos artículos lo que usted quiera rapidito lo que usted quiera uno y dos ahí está vamos a ver papá dale cinco oportunidades uno dos tres ahí está vamos a ver que esto dice la suerte tres artículos puede llevar tres artículos uno dos y tres eso es vamos a ver dale uno dos vale vamos que tú puedes vamos que tú puedes tres tranquila vamos que tú puedes relajada calmarita cuatro me queda una cinco no vamos a hacer la fila vamos a ver vamos a ver uno dos tres vamos que si puedes cuatro la última cinco vamos a hacer la fila vamos vamos a ver vamos a ver que se gana el ventilador uno dos tres cuatro casi ya está casi vamos a ver cinco eso es vamos a ver que te dice la suerte dos artículos puede llevar dos artículos vamos vamos a ver uno y dos listo vamos a ver uno dos dos tres cuatro más calma más calma calmate vamos cinco vamos a hacer la fila vamos vamos a ver cinco oportunidades no papi dos dos eso es listo vamos a ver que te dice la suerte vamos a ver la suerte te dice que mercado se gana el mercado uno uno cuatro con calma calmate calmate no vuelve a hacer la fila no vuelve a hacer la fila vamos vamos a ver uno uno dos ella va por el ventilador dice tres cuatro cinco vamos siguiente vamos a ver papá dale uno dos tres cuatro ahí está vamos a ver que te dice la suerte vamos a ver tres artículos puede llevar tres artículos vamos uno dos y tres eso es listo vamos a ver uno dos tres tres ahí está vamos a ver que te dice la suerte ventilador ventilador vamos eso es listo uno tres cuatro cinco ahí está vamos a ver cuatro que te dice la suerte cuatro artículos dos artículos uno y dos listo vamos a ver dale uno dos tres 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 cuatro cuatro cinco ahí está vamos a ver dos artículos va a llevar dos artículos vamos lo que tú quieras dos artículos dos artículos puede llevar dos artículos puede llevar dos artículos el aceite vamos a ver uno dos casi tres cuatro tres artículos tres artículos tres artículos uno y tres ahí está ahí está vamos a ver uno casi dos tres 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 uno uno y tres vamos a ver uno da debaño dos no tres uno uno y no ganaré tampoco claro que si 4 1 1 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 artículos 1 2 3 1 2 3 4 4 5 vamos a ver que se gana el ultimo vaso 1 2 3 4 4 5 vamos a ver siguiente 1 2 1 2 4 5 1 2 2 3 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3